Ok, una petición que está hace un momentito por acá, avanzamos, tratamos de complacer con ese corrido también Esa petición, avanzamos, a ver cómo sale eso Lucio, Lucio Vázquez Cuidaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando, llegaron unos amigos Para invitarlo a un fantango Su madre se lo decía, no avisa el corazón, no vayas hijo herido Te matará la traición No llores, madre querida, que me atormenta A tu llanto voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto El sillero, su caballo, jugó a la sierra mojada cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le invitaron a una copa, la cual no quiso aceptar Te hicieron de unas palabras Se salieron a pelear Le dieron la espalda de la espalda El corazón como le dijo su madre Lo mataron a traición Luego que ya lo mataron Le echaron tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando uno le toca Volaron para borrear el rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba Sale pues, ahí quedó complacido para quien pidió Lucio Vázquez Volaron los pavos reales También tratando de complacer Una petición Se llama Comandos del MP 500 balazos, pierden por ahí Hace ratillo ¡Gracias! 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 Gracias.